Al otro día hiciste tu 12 mandamientos, lo mandaste para el grupo de la habladera y la vaina y te mandan a borrarlo Sí, 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 lo mandó a borrarlo El productor fue la base La base Y él fue el mismo que te dijo, borra eso Él no me dijo a mí, él le dijo al dueño del grupo, del otro grupo Que te dijera, ah, que lo borrara Y al no aviación, te sacan del grupo Bienvenidos, 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 bienvenidos todos a una entrega más de Faraón TV Show Seguimos haciendo number one, loco Número uno Melvin Chae, en esta ocasión con nosotros por aquí, ¿qué es lo que Melvin? Estamos activos, estamos activos Faraón, activos Vámonos de una vez a materia ¿Qué es lo que? Y quiero que entremos a materia de una vez porque el mío aquí no se acuerda de ti Yo le estoy diciendo que tú eres un tipo vieja escuela de lo de antes, loco Y él dice que él no se acuerda de ti ¿Cuánto año tú tienes? 24 años ¿24? ¿Cuánto año tú tienes? Yo tengo 28 28 Sí ¿Y tú no te acuerdas de Melvin? ¿Dónde tú vivías? Yo tengo saco años aquí Estamos viviendo en el barrio La Cucaracha para allá atrás Yo estaba en sintonía, era para vos Melvin ¿Cuándo inicia Melvin la música? Oh, yo vine iniciando en esto de la música como 2013 por ahí, 2014 Ya yo escuchaba música cuando eso Sí, en ese tiempo yo empecé a hacer dúo con mi hermanito Joby Joby el Ney, con él fue que iniciamos a grabar, tú sabes Y ahí para allá le dimos para elante Y después dividimos ¿Por qué dividió usted y Joby? O sea, no dividimos por una personal ni nada de problema Sino que cada quien decidió Tú me entiendes Emprender por lugares diferentes Emprender por su rumbo Y así la vaina ¿Qué era lo que sonaba en ese entonces? En ese entonces, en ese entonces hermanito Yo escuchaba mucho a Lapi Esa era la par en esos tiempos Para esos tiempos estaba pegado Que yo fumo hierba O todas las menores quieren mangar Eso mismo, estaba pegado todo eso Estaba Chelo Chay, la palestra, durísimo Estaba rompiendo en esos tiempos Esa gente vieja escuela, tú sabes Nosotros venimos de la generación donde erra de verdad Tú me entiendes Porque ya ahora ya eso no No la corren Espera, espera Está soltando los códigos el tipo Erra de ahora no se parece en nada Al de hace 10 años No, no es nada manito Pero es nada para bien o para mal Vamos a decir que es para mal Porque en verdad tú sabes que Yo te voy a decir algo Mira, voy a aclarar ese punto Mira en qué sentido te lo quiero decir Dale Antes los raperos de antes En esos tiempos los raperos rapeaban Tú me entiendes A ti una gente te tiraba Tú no tenías que ver Tú te ibas en guerra Tú demostrabas que tú sí eras el que tenía la letra ¿Me entiendes? Ahora es muy diferente Ahora Los raperos de ahora Tú lo ves que quieren coger como un aceite Una vaina Como que ellos Que son altitas Sí, que ellos sí son lo altitas El día de altitas Y no son nada al final Tú me entiendes Lo que son No lo quito No lo quito Paquetero Paquetero Para no son nada muy vulgar Tú me entiendes O sea, tú te estás General Tú estás hablando Generalizando O sea, es en plural Son todos así O sea, no todos Pero la mayoría ¿Cuáles se destacan? Que ahora en la actualidad Tú puedes decir Fulano y fulano Tienen la misma vibra de siempre Y están rapeando como es El mismo Joby Joby Pero Joby no está en el país Sí, pero tú sabes de uno Es de uno Pero no está en el país Si Joby no está en el país No está en el país Pero es de uno Es de lo que inició con uno Tú me entiendes Y son de lo que representan La gente de aquí Está bien Porque él está por ahí Él está bregando Y de todo Pero al final Joby representa a San Cristóbal Porque tú supiste Está bien Sí, ¿quién más? Hay un chamaquito muy duro Que es el Digital Cherry Digital Cherry muy duro Sí, sí Vea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tú tienes contra Digital? No, porque Digital Lo es antes de un bolsero ¿No es un bolsero? No, el rapeo El rapeo Póngase ya No, no aguanta Digital, rapeo Yo, o sea Yo lo conozco como un bolsero Con todos los muchachos No, Digital es muy duro Es muy duro Porque en el RA En el RA En el RA Que yo consumo Cherry está muy lejos Él no te la leí No, no, no Ok No, para mí es muy duro Hay muchos, muchos, muchos Chamaquitos Que están rompiendo Ponte un chismas para acá Que te quiero tener un chismas cerca Para que no te me salgas de la cámara Me están diciendo allá Como qué Pero vamos allá Pero es el micrófono tuyo Está bien Digital Cherry Hobby Sigue Faraón ¿Qué te digo? Mira Porque en verdad Aquí hay muchos carajitos Que son vamos a poner de ahora Porque ya lo vi de escuela La mayoría Está Will Thor Menby ¿Quién? Thor Menby Es muy duro No, ese yo no lo he inventado No lo conoces No, te fuiste para atrás Te estoy diciendo Son todas las gente Que están trabajando ahora Pero que Estos chamaquitos de ahora Tú me entiendes No, como que Lo que son es muy paquetero Loco Por eso yo me mantengo en mi burbuja Yo tengo mi mundo hecho Yo estoy haciendo mi música Sin estar pendiente Ni a fulano Ni a fulano Tú me entiendes Ni lo que fulano hizo Ni Nada de eso Si tú me hablas Me di que no Mencióname un par de nombres De los chamaquitos de ahora Que están rompiendo Son pocos Porque me entiendes Yo no Mencióname un par de nombres De los chamaquitos de ahora Que están rompiendo Tú crees que están rompiendo Es que está difícil Si tú escuchas Si has escuchado Está difícil Mira Hay un tema que hicimos En estos días Que fue un doce mandamiento Fue por la gente Se hizo mucho tollo En los doce mandamientos Que se hicieron ¿En cuáles doce mandamientos Tú saliste? Yo tome la serie Porque hubo En San Cristóbal Hubo muchos doce mandamientos Yo tuve en el que En el que hizo Este muchacho El productor de aquí De serie 2 Navarro La base La base La base El video fue producido Por Ventano Fue que hizo el video Exacto Ahí en ese doce mandamiento Hubieron Algunos raperos Que rompieron ¿Y los otros? Algunos Algunos no Algunos sí Algunos no Suelta tu verso Melvin Suelta tu verso De los doce mandamientos La alineación de los mandamientos ¿En qué ritmo te pusieron? Espérate que me suelta el verso Yo quiero escuchar el verso Para ver Porque yo no lo he visto Dale Oye como dice Doce mandamientos Doce mandamientos Penbalalo Que es tan lento El movimiento represento Aunque casi no me siento Si te pasa Te reviento Juro que Se me olvidó ese verso No es que Tiene que olvidarse Son muchas cosas Son muchas cosas ¿Cuánto hay ahí? Doce gente ¿Hay ahí? Doce gente Doce gente Doce gente Búscame los doce mandamientos ahí Si Que produjo Si lo buscas Si ahí hubieron Un par de raperos Que rompieron Un par sí Un par no ¿Y en el canal de quién está? Busca doce mandamientos San Cristóbal Está la serie Serie 2 ¿Es que se llaman ellos? El de la base Ajá El de la base Busca 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 Porque Es algo que quiero No los reproducan Nada más Buscalos Los hallaste Si lo encontré Si ¿Cuántos ¿Cuántas reproducciones tiene? Tiene 3.8 En 4 meses 3.800 En 4 meses Si 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 Pero hay un par de raperos duros En verdad Faraón Melvin 3.800 views En 4 meses Usted Usted se siente satisfecho ¿Cómo te digo? Loco Mira Otra cosa que pasa aquí También es que Aquí Los mismos raperos Entre ellos mismos No se apoyan mayormente ¿Tú me entiendes? No 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 hay No le dan el calor Que hay que darle a los proyectos ¿Me entiendes? No lo suman Sí Entonces por eso los proyectos Casi mente no corren Por eso ¿Me entiendes? Porque no No se apoyan Yo siento que aquí no Aquí hacen pila de colaboración Y no salen de aquí No No salen de aquí Manito Porque es que Se quedan estancados Tú sabes En su película En su mundo De que ya porque yo tengo mil suscriptores en YouTube Ya yo soy un artista Ya tú tienes que hablar conmigo Y mentira Nada de eso Y muchos artistas aquí se catalogan por los seguidores Sí O sea por ejemplo yo Yo no tengo Por ejemplo mi Instagram Yo no tengo seguidores en Instagram Y yo puedo escribirle a una gente que tenga mil o dos mil suscriptores ¿Tú crees más? No me responde No responde hermanito Te estoy diciendo No responde Si pasan de mil y ellos creen que ya son un alfa Para que tenga una idea A donde quiero dar el punto es Que yo entiendo que en cuatro meses 3.800 views Es muy ching Es poco en verdad Es poco Vamos a sacar la calculadora 4 meses ¿verdad? Son 120 días Sí ¿O me equivoco? Son como 120 120 días 3.800 views Entre 120 días Eso da 31 views Por día Por día 31.6 32 para Redondia 32 views Por día ¿Cuáles son los que están ahí? Déjame ver si lo alcanzo a ver XP Sí XP Chery Navaldó Ajá Chery Que tú tantos bombos que le das Chery ¿A quién más yo estoy viendo ahí? ¿Cómo se llama ese? Está abierta ahí Ese es Duinte Udy Ese Duinte Udy ¿Usted qué es? No vieja escuela Usted es anciana escuela Sí, es vieja escuela Porque yo he escuchado vainas suyas ¿Qué pasó? ¿Acaso ya? Chery no tiene gente No lo están apoyando Melvin no tiene gente No me están apoyando Navaldó no tiene gente La gente como que no están apoyando ¿Teudi no tiene gente? Ni por tu casa Teudi No me joda la vida 3.800 view en 4 meses No me joda la vida No porque Papá 12 ponente Retírense y borren el nombre Ay, ay No nos ofende el proyecto tampoco No, no, no Es una grasa el proyecto Yo lo que digo es Loco Hay que colaborar Mira Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo breve Un ejemplo breve Nova Black Y Charman la carabela No va a hablar duro Soltan un tema Ayer fue Ayer No quiero fallar Y hoy tiene mil views En un día Lo están moviendo Le están dando Vamos a poner que Que diario Para no irnos tan lejos Coja 500 views Loco En 4 meses Eso se va a ir lejos Se va a ir lejísima No te digo que con eso Porque puede ser Que ellos se cansen De De Echichar Y se pare por lo menos En 3 o 4 mil O 5 mil views Ojalá y que siga Hasta los 100 mil views Como le pasó Al tema de Navaldó ¿Cuál fue? Chorombita Chorombita metió Como a los 30 mil views Creo que fue Sí Se fue lejos Gloria Ojalá y todos Se metan lejos Pero loco El apoyo Mano Eso es el problema ¿Quién tú entiendes Que luego ese mandamiento No dio el apoyo necesario De estos altistas ¿Quiénes tú entiendes? De estos altistas No te puedo decir Porque en verdad No te quiere calentar con ellos Pues eso es lo que Vengo discutiendo desde hace rato No hubo vibra mala No hubo vibra mala Porque casi No hubo una vibra bacanísima En verdad Hubo una vibra bacana Y si tenemos vibra Y no tenemos diligencia ¿De qué nos sirve? Pero quizás Quizás no se movieron Como debían moverse ¿Tú me entiendes? Porque quizás No lo compartieron Como debían compartirlo Tú supiste A veces tú sabes Que hay muchos altistas Que son arreguindados Que Pues te estoy preguntando ¿Quiénes tú entiendes Que los 12 mandamientos Se arreguindos del palo? Pero es que no te sé decir Porque yo en verdad Ve yo te voy a decir uno Dame Dame nombre Dame nombre Yo te voy a decir uno Dame nombre Sí dime Melvin Melvin Yaya Melvin Yaya Melvin Yaya Vamos a apoyar ¿No? Porque yo te voy a decir algo Mira Mira como uno Encuentra la métrica De los haters Sí Hater Sí Usted le dice Como usted entienda Yo le digo Haters Ok Dale Tú Tienes un tema De 3 minutos Un rap Y se lo mandaste A Figuereo 30 ¿Verdad? Figuereo 30 De una vez Lo vio Y tuviste las dos rayitas Que leyó el mensaje Y entró Y a los 15 segundos Viene este Y te dice Mierda loco Qué duro Este ese tema Pero olvidó De 3 minutos No porque tú sabes Que a veces hay gente Que lo que Y te apuesto Que en ese video De los 12 mandamientos No ha pasado un minuto Bien oye Y ya había muchos Patateando Mierda loco Quedó del kilo Eso no están apoyando Sin ellos mismos Los fueguitos Que además quieren comentar Los fueguitos Después de poner el fueguito Salen Claro yo sé Esa es otra vaina Sí Esa es otra vaina Vámonos para el video Que duro Y los fueguitos Es probable Que el tema De esta noche Sea Melvin Espérate Porque yo te voy a decir Que lo que Entra cuánto Que duro hay Fueguito 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 Está bien El detalle Hay mucho fuego Va y se quema el teléfono El detalle es que Para cuatro meses Melvin Y tú tienes que Que dame la razón ahí Para cuatro meses Está muy ching O sea Se cansaron muy rápido De publicar Tal vez se cansaron Sí Tal vez se le cayó La musa y la nota Que tenían por el tema Tú me entiendes Porque la vaina es así A veces tú Tienes un proyecto Y a veces tú mismo Te cansas de Tú sabes Cuando viene a ver la fiebre Se fue Porque a mí hasta me sacaron Del grupo Código que voy a dar ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque estaban haciendo Un atento a mí Entonces yo Me cuadraron Para la sesión mea Un día Entonces yo no pude Porque tú sabes El trabajo El tiempo La vaina El roceo Entonces no sé Como que Al otro día No estaban en el grupo Sí Entonces yo hice Un atento a mí mío Y mandé el link Para otro Para otro Grupo Y Navaldau Tú me excusas Oíste Y Navaldau Mandó y escribió Borra eso Fulano De ahí O sea Me mandó a borrar el link Del grupo ¡Everde! Pero Yo no le paro a eso Yo no me lleno por nada No, déjame decir Vamos a recapitular Sueltan el doce mandamiento Hace tu lo tuyo Te borra Te sacan del grupo Me sacaron del grupo Y te quedan mandar A borrar lo tuyo Del grupo del proyecto De doce mandamientos Ha abierto el grupo Había otro grupo Aparte del de los doce mandamientos Que era Ajá Para el chime La vaina Tú sabes Para el fogueo Para la voladera Y la vaina Ajá Entonces Del de doce mandamientos Me borran Porque No pude grabar la sesión El día que quedan Que quedan ¿Me entiendes? Me sacan Y producir Porque yo escuché Que tú produces Tu mismo tema actual Sí, sí Actualmente yo mismo Estoy produciendo mi tema Tengo un mini estudio Ahí en mi casa Y estamos bregando ahí Entonces No, no Es que yo no me quedo Al otro día Hiciste tu doce mandamientos Lo mandaste para el grupo De la voladera Y la vaina Y te mandan a borrarlo Sí, no No El de en el Sí, sí, sí Lo mandó a borrarlo El productor Fue la base La base Y él fue Y él fue el mismo Que te dijo Borra eso Él no me dijo a mí Él le dijo Al dueño del grupo Del otro grupo Que te dijera Ah, que lo borraran Ajá Lo borraran Y al no aviación Te sacan del grupo No, no Me sacan del de los doce mandamientos En el otro yo estoy todavía Está bien Pero te sacan del grupo ¿Cómo se sintió Melvin Jai? Cuando lo sacan del grupo Normal, mi hermano Porque es que mi trabajo Lo hago yo Yo no tengo que ver Con gente Tú me entiendes O sea Si me sacaron del grupo Escúchame Tú entiendes que Tú entiendes que la base Sintió envidia ¿De ti? No, no De tu verso No sé No sé No sé a quién le causó envidia No sé a quién le causó demas Tú sabes que él produce En los doce mandamientos Y en el atento a mí ¿Él te produció a ti O tú lo mandaste Tu... No, yo fui a su estudio Y grabé la voz allá Ah, ok En el estudio de base El de los doce mandamientos Y rompimos Tú te estás curando conmigo, faraón ¿Tú volverías a la base a grabar? Claro, claro, claro Eso no Eso no fue una pequeñez No, no pequeñez No, porque con los componentes O sea, una gente con actitud como yo no va No, no, no Yo con los componentes, Melvin, escúchame Que por cosa más pequeña de ahí Hoy han creado una amistad Sí, sí, es verdad Hay gente que se llenan Pero yo no le paro a eso Porque dime tú Yo no me sofoco Yo tampoco estoy atento a gente ¿Me entiendes? Yo... De ella grabar ya Yo grabo Sí No tengo de que en mente grabar Ni, ni, ni Ni voy a grabar en estos días Ni nada, ni nada, ni nada Pero si hay que grabar Pero una ocasión Una ocasión que aparezca Yo voy Se graba Con él lo van a personal ¿Tú me entiendes? Ya, si él me sacó de su grupo De su proyecto Amén Ok, ok ¿Tú armarías un proyecto Y tú lo metes a él? ¿Eh? ¿Aló? 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 ¿Qué te digo? ¿Me escuchas? ¿Cómo te digo? No hay tema No hay tema ¿Pero tú armarías un proyecto Y tú lo metes a él? ¿Eh? ¿Eh? Se puede meter Se puede Pero tú lo metes Si se puede Lo metes Claro, yo lo meto Lo meto Porque él me llevo presente en este Ah ¿Tú me entiendes? No hay tema No hay maldad Claro Pero no fue bien No fue bien por una falta Entendiendo que tú trabajas Y todo y que sacaste Porque hay más días No, porque Y seguramente no ha salido Al tema le dieron una fecha límite ¿Para qué? ¿Me entiendes? Para que se monte todo el mundo Al atento a mí O sea, eso era un día sagrado Tú faltaste un día sagrado Yo creo que fue un 30 Creo que fue un 30 por ahí Ay, mi madre Entonces los 30 son días de cobro Los 30 son los días que tú tienes que estar Más vaina No, y que si es por cajero Tienes que estar temprano por las filas Tú me entiendes, mijo Entonces yo no pude Y nada Me entiendes a nada Te dejan afuera Normal De la atento a mí Te dejan afuera por falta de feria Pero yo no tengo atento a mí No, ¿por falta de qué? De feria No, no, no Si tú tenías los cuartos Tú no tienes que esperar cobrar Para tú poner tu parte Porque lo que tú me estabas dando Yo me estabas esperando cobrar Es que los 30 son días de gestión Sí, son de gestión, manito Pero lo que De las 5 de la tarde Tú no sabes qué va a hacer Con toda la gente que hay en la calle Pero si la fecha límite Para montarte era el 30 Porque usted no fue el 22 Si usted tiene su fe ya Exacto Tenías que esperar cobrar Para pagar No, no, no Porque no podías ir a grabar Sin pagar tu parte Era eso ¿Y cómo se gestionó ¿Cómo se gestionó los pagos? Por ejemplo, en los 12 mandamientos ¿Cómo se gestionó los pagos? En los 12 mandamientos ¿Y a cuánto se le pagó a la base? En los 12 mandamientos Yo creo que Él no cobró No ¿Él no cobró? Yo creo que no Que yo recuerde, no ¿Cómo tú? ¿Cómo tú ves? Tú no pagas O sea, Felipe Espérate que te hice una pregunta Interesante ¿Cómo tú ves El que él no haya cobrado? ¿Tú lo ves como Una forma de apoyar el movimiento? ¿Como una forma de apoyar el movimiento? Sí, porque él quiso hacer un proyecto Positivamente Él hizo ese proyecto Para meter un par de colaboradores Un par de gente Y yo le agradezco, loco O sea, pasó trabajo por usted Sí, no, porque realmente Te fueron a buscar ya No, no Allá en el abismo Donde tú estabas metido Porque tú tienes mucho sin sonar ¿Qué pasó? Tal vez tú estabas quitado ¿Qué hizo a Melvin Jai? Pone ese Otra vez ¿Qué te digo, faraón? Tú sabes que Uno nunca se quita Tú me entiendes A veces aparecen Situaciones en la vida Que ponen a uno Tú sabes Yo tuve mi hijo Cuando tuve mi hijo Tuve que recogerme Tú sabes que es otra vaina A veces me desmotivaba también Tú sabes Porque tú sabes que uno lleva dando cuates Uno a veces Yo mismo perdía El ánimo Tú sabes Percance Problemas Pilas de vainas que pasaron En eso Ok Tú me dijiste como que Como que tu Tu esposa Viene para exponente musical Sí, tengo una chanty Tengo mi chanty Que la estoy poniendo a rapear Ella va a romper Con Dios mediante Una chamaquita que le mete durísimo Tiene el flow El talento Tú dejarías Tú dejarías que esa Que tu esposa Que se yo Colabore con un ex Que también cante Con un ex de ella No ¿Cómo así? ¿Y cómo se va a llamar la canción? ¿Cómo se va a llamar la canción? ¿Te extraño? ¿O vuelve a mí? No me hable de eso Ella cantando con un ex Con un ex Y que al leer le dé la nota De que sea un tema romántico Y después de que vamos a hacer video Y le vamos a hacer video Y que te No me jodas la vida Tú no entra en esa No, no, no Ni que el tipo pague todo No, no Porque ¿Qué te digo? Tú sabes que la música A veces eso es negocio ¿Tú me entiendes? A veces la música eso Eso Exacto Eso no es a lo personal ¿Me entiendes? Pero con un ex No No me hable de eso Que él y yo Lo que podemos hacer Una tiradera Él y yo Hablando de eso Pero yo estoy buscando Una gente Que se me revele En el género aquí Porque yo estoy loco Por el guerrilla Aguanta, aguanta Tú estás buscando Un exponente Que se te plante Sí, yo he tirado Un par de vainas Ah, pero Tú improvisas Yo improviso un poco Tú improvisas un poco Si te damos ciertos nombres ¿Tú te atreverías A tirarle un par de rafagazos A esos tigres? ¿O hay que apuntártelo A los nombres? Apuntámoslo Sí, para que tú lo leas Tú me lo vas mencionando Y yo le voy dando ¿Fuego? Fuego Escucho, yo soy oyente Vamos a empezar con uno Que es de los más bullosos Del género Equipe Lunati Dale Ay, equipe Equipe Equipe, loco Dime que lo que En verdad, loco Yo te agradezco a usted Porque me ayudaste Y bregate como es Cuando hiciste el video Y eso es Yo sé Que tú eres duro Yo lo sé Pero contigo no va a nada Que lo que Este tipo Que está montando aquí pila Pero él sabe Que yo no ando en eso ¡Pila! Oye, yo le dije Equipe Porque yo no prendo Y me pudo tirar ¡Mierda! ¿Sabes? Porque no cruzó la leña Equipe de duro Muy duro Equipe tiene Aparte de eso Tiene una vibra muy bacana Equipe Digital Cherry Digital Cherry Digital Cherry Digital Cherry Pero Digital Cherry Voy a improvisar Yo estoy haciendo esto Y no es por nada Lo que pasa Es que quiero uno Que se me meta alante Para poder decir Fisfarrano Y guerrilla Tú me entiendes Ahora quiero meterle Yo sé que tú tienes Lo cacabeles Tú eres mío Loco mío Se te quiere Pero si Se te le da problemas Y el problema es que se quiere Joder la volanta Joder la volanta Joder la volanta Nada más con el nombre Se te ve que con nadie Tú te plantas Si tú te metes Te siembro como una planta Y tú sabes Me prende rapeando Improvisando Me prende rapeando Galganta de oro Yo lo prendo más Si agarro y lo enrolo Que no venga con esa Yo le paso el rolo Y si se pone bruto Entonces lo dejo bolo Joder la volanta Y para concluir Y para concluir Dame un robo para concluir No tiene No tiene Uno que le partió la nalga A uno allí No va a hablar No va a hablar No va a hablar Me suena Me suena Rompelo 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 Pártelo en dos No va a hablar En verdad Como que me suena Tal vez Tengo una rima buena Pero si se pasa conmigo Mi hermano Lo pongo en cuatro Como si fuera una nena ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¿Qué viene? ¿Qué viene de ti por ahí? Viene mucho proyecto duro Sube un tema reciente Se llama Maricones Eh, lo subí No, pues Esto es tan peor que hoy Yo lo que hago vaina Es tirando vaina Pero esto es tan peor que hoy No, no Estamos jugando contrincante Entonces Tengo ese tema Se llama Maricones Eh, sí Tengo un tema Que se llama Molly Con la Chanti Con mi esposa Mi señora Y estamos haciendo Un par de proyectos nuevos Que solté un EP también Hace varias semanas ya Un pequeño EP de cinco temas Tú sabes No le di suficiente calor Pero está ahí en YouTube Ya Tus redes Para que la gente te siga Las redes Me pueden encontrar en YouTube Como Jai Music En Instagram Melvin En Facebook Me pueden seguir como Melvin Jai Rodríguez Sila Ríguez Rod Rod Y por ahí se va Me siguen por ahí Y en Olifan Petarda Nada Nada de eso En Spotify Me pueden encontrar Como Melvin Jai En Spotify Ya tú sabes Que me metí en eso Ahora fue Tú sabes Y subí un Pequeño mix Para que lo disfruten Ya Bien escuela Esta noche Con Melvin Jai A ti Bueno hermano Pues ya ustedes saben Si usted no se ha suscrito Suscríbase Y active la campanita Habla Morita Ya